Es un poco tarde para mencionar esta noticia, pero es cierto. Hace un par de semanas, YouTube sacó una nueva actualización. Y trata nada más y nada menos que de nuevos requisitos para monetizar tu canal de YouTube. Pero hay ciertos detalles que debemos comentar por aquí. Este es el blog oficial de YouTube donde nos informan sobre las nuevas actualizaciones. Así que veamos poco a poco lo más relevante de esta actualización. En esta primera parte nos dice más formas para que los creadores ganen en YouTube. El año pasado compartimos que llegarían grandes actualizaciones al programa de socios de YouTube para ayudar a más creadores a ganar más dinero en YouTube. Y a eso se refiere a los anuncios que agregaron a los YouTube Shorts el año pasado, ya que anteriormente no tenían. Ahora estamos empleando el programa al presentar un acceso más temprano al programa de socios de YouTube. Y a eso se refiere a que tendremos algunas funciones de financiamiento por parte de YouTube a través de las membresías del canal, Super Chat, Super Gracias y entre otros. Y también nos dicen que están presentando un programa de afiliados para YouTube Shopping, que para el que no sepa es donde los creadores pueden promocionar productos de sus tiendas o de otras marcas de YouTube. A partir de hoy los creadores elegibles podrán postularse al YPP antes, una vez que alcancen el umbral de 500 suscriptores, 3 cargas públicas en los últimos 90 días y 3.000 horas de visualización en el último año o 3 millones de visualizaciones de cortos en los últimos 90 días. Y aquí te dejo una imagen más exacta de lo que te acabo de decir, ya que cumpliendo estos requisitos tendrás una monetización anticipada. Pero ojo, esto no significa que los anteriores requisitos se han ido, esto solamente es una monetización anticipada al programa de socios. Porque con estos requisitos, por ejemplo, no nos basta para poner anuncios dentro de nuestros videos. Además, si seguimos leyendo nos dicen, estamos comenzando a implementar este nuevo nivel de YPP para creadores en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Taiwán y Corea del Sur. Quiere decir que actualmente no está habilitada para todos los países, pero que poco a poco irán habilitando estos nuevos requisitos para otros países más. Pero, ¿tú qué piensas sobre esta actualización? ¿Es mala? ¿Es buena? Te leo abajo en los comentarios. Y por si te interesa la fuente donde saqué esta información, te dejo en la descripción un link que va directo al blog donde sale toda esta actualización de YouTube. Por mi parte me despido y nos vemos en un video nuevo en unos días más. Por cierto, no olvides darle like, suscribirte y comentar que me ayudas muchísimo. Ah, y también puedes checar este videazo de aquí, seguro te ayudará un montón, te lo aseguro. No te miento, bye bye.